El año que viene vamos a hacer que la cubierta del Coliseo Cubierto Julio Monsalvo vuelva a funcionar y vuelva a abrirse a los cielos del Cesar para que muchos jóvenes puedan nuevamente retomar este Coliseo. Con esas noticias, hoy el Gremio Deportivo del Cesar celebró una vez más otra de las excelentes iniciativas del gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco, en esta ocasión gracias a la colocación de la primera piedra para la construcción del complejo de tenis de Valle Dupar y la recuperación del Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla. Estos son dos escenarios muy importantes para el deporte de la ciudad, realmente lo que estamos tratando de hacer es abrirnos a nuevas disciplinas deportivas, sabemos nosotros que las disciplinas deportivas son más de 100 y eso, si las disciplinas deportivas son más de 100, es realmente tedioso que nos obliguen a practicar los mismos deportes de siempre. También, el gobernador reconoció las dificultades que por años han impedido que los deportistas locales tengan un óptimo entrenamiento en disciplinas como el tenis de campo, limitaciones que él mismo vivió como aficionado a este deporte. Y que en algún momento, pues, estuve intentando buscar la forma de practicarlo, pero no lo pude hacer porque no tenía acceso a una cancha en donde practicar. De esa manera, con el complejo tenístico de Valle Dupar, que deberá estar listo transcurridos seis meses aproximadamente, el gobierno departamental garantizará el acceso a este deporte a todos los niños jóvenes y adultos de los diferentes estratos socioeconómicos. 350 jugadores aproximadamente, 120 de ellos que oscilan entre los 5 y los 16 años. El complejo tenístico contará con siete canchas para los entrenamientos, de las cuales tres estarán hechas en polvo de ladrillo. Así también tendrá otras canchas auxiliares como escenarios complementarios para que allí puedan practicarse otras disciplinas deportivas. Incluso los niños que hacen parte del semillero de este deporte en el Cesar, tienen claro el beneficio que se logra con la construcción del complejo tenístico. Algunos de ellos aprovecharon el evento para compartir un pase de bolas con el gobernador Monsalvo. Muy bueno porque hay personas que no pueden practicar así como nosotros, entonces pueden venir aquí a jugar, a aprender a jugar. Vamos a mejorar el coliseo después de 18 años. Pero ahora con el proyecto que están haciendo, se llevará esto a todo el barrio y a todos los barrios de Valle Dupar y podrá ver un mejor nivel en el tenis cesarense. Estamos muy agradecidos a todos los tenistas de Valle Dupar, de verdad, porque este es un sueño que ya es una realidad. De igual forma, en el compromiso adquirido por el gobernador para la comunidad, está la intervención que se le hará a la infraestructura del coliseo cubierto Julio Monsalvo Castilla de Valle Dupar. Hace 18 años que construimos el coliseo, nunca antes se le había invertido. Está corriendo el riesgo de que se pueda caer y pone en eso, la gobernación ha tomado las medidas, cerró el coliseo temporalmente. Y lo que esperamos para el año que viene es que esa cubierta nuevamente abra, como se dio en su momento, que prácticamente es un escenario valiosísimo de los más importantes en el país, de los más importantes de Latinoamérica, pero lamentablemente se deterioró, se dañó y la cubierta dejó de abrir. Para la ejecución de ambas obras incluidas en un solo proyecto, la gobernación del Cesar destina una suma superior a los 5.000 millones de pesos. Finalmente, en cuanto a la operatividad de ambos escenarios, desde la gobernación del Cesar se definirá un nuevo mecanismo para que a través de la Secretaría de Recreación y Deportes se evite que el olvido vuelva a tomar parte de estos lugares, permitiendo el deterioro de las obras.